Andamotuchos, cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros. Lo que es un cuerno es chivo, te lo aprendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes qué es lo que es. Oye, no entiendes ya tú. Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva a nadie. Cambiamos el juego, este fue en Corri. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos, la pista siempre la quemó. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube, WayPR Reactions, WayPR Reactions. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. En este segmento, señores, vamos a estar reaccionando a nada más y nada menos que al nuevo tema del artista argentino, Duki. Y el tema se titula Call Me Later. O Call Me Maybe, ¿no, hombre? Ok. Ya. El tema se titula Call Me Babe, Maybe, Maybe. So, que en español lo que significa es, llámame, tal vez, o tal vez, llámame. ¿Entiendes? So, este tema del argentino de Duki se acaba de estrenar. So, esto es rapidito, pues hace tiempo que no se acababa un temita Duki y es uno de los artistas de Argentina, ¿verdad? Que está bien prendido y tiene muchísimo talento. Así que vamos para encima, vamos a reaccionar a este temita. Pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Wey PR Reactions. Activa esa campanita para futuros contenidos, ¿ok? Eso es así de sencillo. Así que vamos para encima. Call Me Maybe de Duki, el artista argentino. Vamos a ver qué nos trae en esta vuelta. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí Que yo estoy pensándote todos los días de él Y sabes que estoy de gira si me extrañas call me maybe Si tienes noticias buenas o malas call me baby Acabas de empezar ya, tiene una melodía de fondo Por lo que se pudo ver en la escena pues Obviamente el teléfono estaba sonando Él llegó tarde, no pudo contestar la llamada Y ya tú sabes se le fue la llamada y ahora está medio rochadito Eso es lo que está cantando el pana, Duki Pero se escucha bien hasta el momento Así que vamos a ver cómo rompe esa pista ahora entre medio Escuches esos bobos que solo te hablan mal de mí Nuestro amor es pesado, para mí es algo heavy Llévame donde quieras para vos, siempre estoy ready Cuando apuntas la cámara me siento en una peli Baby, no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí Que yo estoy pensando Efectos especiales y todo Esto, el fin del mundo Ciencia ficción con Duki Ciencia ficción Pero no, hay algo que me he dado cuenta Como que no La pista no avanza O sea, como que se queda solamente en las melodías Y no sale, no sale ningún tipo de batería ni bajo Vamos a ver si en algún momento sale el guito Porque obviamente sería bueno que salga algún tipo de batería o bajo Para que le dé el siguiente nivel a este tema Pero hasta ahora se escucha súper duro Te lo dije Un rapsito Rapsito El Duki Matando la liga Empezó el beat Duro Se escucha súper bien Me gusta esta vuelta De donde quieras para vos, siempre estoy ready Cuando apuntas la cámara me siento en una peli Los hoteles cinco estrellas Si tu cuerpo tiene estrellas Amos cada una de ellas Yeah Y nosotros dos estrellas De saque nos estrellan Muy diferentes a ellas Yeah Mucha versatilidad Acaba de rapear Hizo el intro Acaba de corear También hizo el gancho Y Señores Mucha versatilidad En cuestión de los tonos La pista acaba de romper Un rap Va ahí Mira Al son Se está moviendo súper bien Este tipo de ritmo Te da una buena vibra Y te da como que Hey Hey Me entiende como que Baby Hey So Vamos a darle Estar lejos Es difícil Ser nosotros No es tan fácil No, 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 no Si ustedes pueden ver el video A la par conmigo Se puede ver que en cada escena Es diferente Una ciudad Una jungla Una casa Pero en cada escena Hay un detalle bien importante Hay una cajita de esa Como se ve en pantalla Obviamente no sé Cómo se le dice a eso Porque se me fue por completo Pero es de verdad Que arriba dice teléfono Y es lo que se usaba antes Como para contestarle al teléfono So Él sigue esperando Como que esa llamada De eso se trata el tema So Sigue verdad Mientras va cantando Y va corriendo la historia Él sigue ahí parado Esperando A que tal vez Ella lo llame So Qué duro Ese detalle súper duro Unas transiciones duras Ve que las transiciones son Cambias de escenario Pero sigue siendo El main team Sigue siendo verdad La caja con el teléfono O sea Pero es súper duro Ahora mismo mira cómo hizo Ese cambio de jungla A simplemente A lo que sería como Esto es como Un desierto ¿Verdad? Nos vamos a darle No le hagas caso a los bobos Que te hablan mal de mí Que yo estoy pensando Que todos los días daily Sabes que estoy de gira Si me extrañas Call me Maybe Si tenés noticias Buenas o malas Call me Baby No escuches a esos bobos Que solo te hablan mal de mí Nuestro amor es pesado Para mí es algo heavy Llévame donde quieras Para vos siempre estoy ready Cuando apunta a la cámara Me siento dura Baby Eso cambió No era un desierto Era como un edificio Donde en la parte de arriba Había como un helipuerto Y dentro del edificio Estaba como este tema De discoteca Soy ahí El beat cambia A lo que es pop Y empieza a romper Hip hop Hip hop Con el rap Duro Duro Duki Oye No había sacado nada Hace tiempito Pero mira Duro Me ha sorprendido Porque el tema está bueno Ya cambió un par de veces El ritmo La batería Y el bajo Han azotado Sobre la vuelta Se está dando durísima En verdad Se escucha súper bien Este temita Y el video se ve súper duro También Dejé de confiar en eso Porque ahora confío en mí Quiero que sepan que verdad Si digo que mato por ti Sabía que te iba a flechar Desde el día que te conocí Lo dijo una noche Acostado en la cama Y me lo repetí Call me baby Si me extrañas Call me baby Si me estás pensando Call me baby Tener noticias Call me baby Call me baby Call me Call me Yeah Call me baby Call me baby Call me baby Ya tú sabes baby Lo que tienes que hacer Por el teléfono Me llama Tal vez Si quieres Me llamas Ok So durísimo este temita Está bueno 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 Ya tú sabes Esto es para la disco Ustedes saben para la disco Duki De Argentina para el mundo Maybe Si te de noticias Bueno Mala con mi baby No escuches a esos bobos Que solo te hablan mal De mí Nuestro amor es pesado Para mí es algo heavy Se va menos donde quiera Para vos siempre estoy ready Cuando apunta la cámara Me siento una feliz Transiciones En esa última parte De lo que es el video Se ve la escenografía Que cambia constantemente Al ritmo de verdad De lo que es el beat Y del tema La escenografía El background La ciudad El edificio Lo que es La disco La jungla ¿Me entiendes? Y todo constantemente Al ritmo de la música Y le da un toque Bien diferente A lo que es el tema Obviamente La vestimenta Que usó Duki Es la madre Y en verdad El video está bien colorido La madre La llamada nunca llegó Maybe Nunca me llamaste Baby Nunca me llamaste Call me Maybe Nunca me llamaste La llamada Nunca llegó Oh wow Oh wow La llamada llegó Después que él se fue Típico Típico En una historia de amor Típico Entonces señores Tenemos aquí a Duki Con el tema Call me Maybe Este es el video oficial Y el tema oficial De este De este gran temazo Es un tema bien comercial Es un pop hip hop rap So cambia constantemente De verdad que Que me gustó Súper 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 La letra La historia La vestimenta El video Colorido Todo está Está bien trabajado Este tema De verdad que Duki Hace tiempo que no veía Nada de él Y pues Aquí tenemos alguito Y rompió Rompió Ustedes me dejan en los comentarios Que ustedes piensan Como siempre Ustedes saben que yo siempre Lo estaré leyendo Así que Duki De Argentina Para el mundo Todos esos argentinos Que se reportan en los comentarios Y los latinos también Porque a ti orden De que todos los latinos Somos el full power Para romper en el género musical Género urbano Así que señores Tenemos aquí Vamos allá Que más tenemos El video El video El video El video Ya dije que estaba colorido Obviamente las escenografías Quedaron bien duras Están cabronas 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 Lo que es la jungla La disco El maintain rural Toda esa vuelta Todo eso quedó súper duro Las escenas con los drones Duro La vestimenta de Duki Es la madre Así que Durísimo No hay más nada que hablar Señores No hay más nada que hablar Si te gustó esta reacción Si te gustó este video Y este tema Dale like Comenta y compártelo Ustedes saben como siempre digo Los estoy leyendo Para interactuar con ustedes Mi nombre es Weyper Reaction Y esta fue mi reacción A Call Me Maybe De Duki El artista argentino A gran escala Tiene un súper talento Así que señores No hay tiempo para más Nos vemos en la próxima Llévatela